El Parque Nacional de Doñana, situado en la provincia de Huelva, se prepara para luchar contra posibles incendios. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha reunido con los presidentes de las Comisiones de Coordinación y Desarrollo Regional dentro del marco del encuentro de la Euroregión Andalucía-Algar Valenteyo. Durante la visita han asistido a una exhibición de uso de drones de Linfoca para la extinción de fuegos en estas fechas tan delicadas. Moreno ha señalado el trabajo que están haciendo dentro del proyecto CILIFO con el objetivo de luchar contra los incendios forestales aprovechando las nuevas tecnologías. El proyecto CILIFO, que se enmarca y financia dentro del programa de cooperación Interreg 2014-2020, tenga continuidad en el tiempo, de manera que siga creciendo, sumando más socios y alcanzando retos más ambiciosos que nos consoliden como punta de lanza en la prevención, investigación, innovación, formación y sensibilización contra los incendios forestales. Este ha de ser un objetivo irrenunciable de nuestra Euroregión, que nos ha de mover ante las instancias europeas para asegurar precisamente nuestro futuro. Durante su intervención, el presidente andaluz ha asegurado que la Euroregión Andalucía-Algarve Alenteyo tiene el compromiso de situar en el centro de Europa a estas tres regiones. Porque representamos un sentir periférico, porque entendemos que Europa se construye desde la periferia y solo lo podemos hacer sumando, buscando puntos de encuentro y remando en la misma dirección.